Hola Trokers, en esta ocasión les traemos datos curiosos de zonas en el estado de Texas. Centro Espacial Houston y el Rocket Park El centro oficial de visitantes del Johnson Space Center de la NASA ha sido una de las principales atracciones de Houston desde su apertura en 1992, recibiendo un promedio de 1,1 millón de visitantes nacionales e internacionales por año. Este complejo educativo y de entretenimiento de 180 mil pies cuadrados, 16 mil 722 metros cuadrados, exhibe más de 400 artefactos espaciales, incluyendo la colección de rocas lunares y muestras traídas desde la luna, y ofrece varias exhibiciones temáticas permanentes, atracciones y tours, así como una variedad de exhibiciones temporales creadas exclusivamente para el Space Center Houston por su equipo creativo. Otro de los grandes atractivos del NASA Tram Tour es la visita al histórico Apollo Mission Control Center, centro de control de las misiones Apollo. En esta gigantesca exhibición de 8 pisos de altura podrás ver el primer portaaviones, el NASA 905 y la réplica fiel de un transbordador espacial llamado Independence montado sobre el portaaviones. Los visitantes pueden entrar al interior de ambas aeronaves y aprender sobre el programa de transbordadores espaciales y el emocionante futuro de la exploración espacial a través de exposiciones interactivas. Y dentro del impresionante hangar del Rocket Center podemos encontrar uno de los cohetes más poderosos, el Saturno 5 totalmente restaurado. ¿Ya conocías este estupendo lugar dentro del estado de Texas? Mexican Trucking lo trajo para ti. ¡Nos vemos en la carretera!